¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol en Juan. Atención porque un equipo italiano llamado Nápoles se está interesando por un jugador del Real Madrid que se llama, ni más ni menos, Luka Jovic. Y es que hemos tenido la noticia, según publican medios italianos, de que la operación podría ser más que plausible si finalmente, ojo, y esta es la condición indispensable, Víctor Osmini, jugador del Lille, no termina finalmente fichando por el Nápoles ya que es su primera opción. Es decir, el Nápoles quiere fichar a este jugador del Lille pero si finalmente las negociaciones dieran al traste, entonces Luka Jovic podría ser la opción primera para el conjunto sureño o del sur de Italia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se pueden trastocar las negociaciones por el jugador del Lille? Pues muy sencillo, porque este jugador, Víctor Osmini, ha cambiado de agente en los últimos días y al parecer las negociaciones se han torcido bastantes porque además el propio jugador tiene un montón de ofertas de clubes de la Premier lo cual le está haciendo, lógicamente, reconsiderar su situación. El asunto es que el agente de Jovic, Fali Ramadini, quiero recordar que es el nombre, tiene muy buena relación con el Nápoles y además es representante de algunos de los jugadores de los napolitanos, con lo cual se parece ser que De Laurentiis llamó a este agente y le preguntó por la posibilidad de fichar a Jovic. Pues bien, el agente parece que dijo que la cosa podría tener bastante éxito, que el jugador podría dar además su visto bueno y además el Nápoles estaría dispuesto a invertir una cantidad parecida que en el jugador del Lille, es decir, unos 50 millones. En mi opinión, si efectivamente Jovic da el visto bueno a esta operación y si todo esto pues al final va hacia adelante, es decir, que la operación con los minis se estropea y finalmente el Nápoles decide ir a por Jovic, entonces creo que es una muy buena opción para todas las partes. ¿Por qué? Para Luka Jovic porque seguramente va a ser el primer punta del conjunto napolitano. Eso para empezar. En segundo lugar, por cierto, conjunto napolitano al que también vinculaban con el fichaje de Ciro y Móvil, aunque yo eso ya lo veo más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, bueno para Jovic, bueno para el Nápoles porque al final obtiene a un muy buen jugador que todavía tiene un gran cartel y es muy joven, que es Luka Jovic. Y bueno también para el Real Madrid porque si finalmente el Nápoles da 50 millones por el jugador serbio, creo que es una muy buena cifra para un jugador que prácticamente se ha pasado todo el año en el banquillo. En mi opinión, yo creo que hombre, pues siempre hay que dar oportunidades a todos los jugadores, sobre todo a los que vienen, pero es cierto que quizá ha llegado en un mal momento, que quizá esa juventud le ha terminado pasando factura en el sentido de que no ha podido desplazar a Benzema, quizá porque Benzema sea, no lo sé, favorito de Zidane, porque vea cosas en los entrenamientos que le aportan más al juego que lo que puede aportar Luka Jovic, que es más un 9 super puro. Entonces, bueno, pues por unas razones o por otras finalmente Jovic no ha terminado despuntando en el Real Madrid, de hecho no ha terminado cuajando en general. Luego además comportamientos extradeportivos con lo de la famosa multa que se ganó en Serbia por no respetar el confinamiento, el tema del amigo este que era positivo en coronavirus, que le mantuvo, le tuvo que mantener de manera obligada fuera del partido, quiero recordar que frente al español, luego además también la barbacoa, en fin, una serie de cosas que no han ayudado en absoluto a que Luka Jovic pues tenga minutos en el Real Madrid, pero bueno, como creo que siempre hay segundas oportunidades, pues lógicamente creo que también puede ser una buena opción para el jugador, para el club, para el Real Madrid y también para el Nápoles. Otra cosa es con quién se quedaría el Real Madrid, con Mariano, realmente cuenta Zidane con Mariano, le daría las oportunidades como segundo nueve, no lo sé, no lo tengo muy claro, eso habría que verlo, pero yo creo que Mariano también puede ser una buena opción, dados cuenta que cuando ha salido, cuando ha disputado minutos, en mi opinión Mariano ha estado muy, muy, muy enchufado en los partidos, muy metido y creo que todavía puede ser un jugador que lo haga muy bien el Real Madrid, además todavía es un tipo joven, o sea que en mi opinión creo que puede tener futuro en este Real Madrid. Otra cosa ya es lo que decía Zidane, lo que quiera Zidane y bueno, pues por donde le dé, ¿no? Porque evidentemente nunca se sabe con el futuro de los jugadores, pero en cualquier caso la noticia está ahí, el Nápoles podría ir a por Luka Jovic si finalmente no termina de culminar su operación con Osmini. Nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFootballonFan.